Vamos a la información noche de madrugada. La verdad que esto se inició ya a la tarde, ¿verdad? Porque se encontraba un vehículo calcinado, ¿verdad? Inclusive hay imágenes de la tarde. Uno de nuestros compañeros, creo que fue Raúl Bogarín, ¿verdad? Estuvo ya por la tarde ahí viendo qué es lo que pasaba con este vehículo. Es un vehículo que se encontró totalmente calcinado con un hombre dentro. No se sabe aún quién estaba dentro del habitáculo del vehículo. Es un Toyota Allian color blanco. Que fue denunciado este vehículo como robado ya el 11 de febrero en San Lorenzo. El vehículo tenía otra chapa perteneciente a un Ford Fiesta 1997, de acuerdo a los primeros datos que se dieron a conocer en ese caso. Pero finalizaba ya el procedimiento en el barrio San Miguel de Itororó. Después de levantar el cuerpo, llevaron a la morgue judicial. Van a hacer la revisión correspondiente. Los investigadores presumen que la víctima fue asesinada en otro sitio. Esas son las presunciones que se tienen. Y el cuerpo fue trasladado hasta la morgue, ya donde van a realizar las pruebas correspondientes para determinar la característica del cadáver. La fiscal Rosalba Enciso mencionó que continuarán con la investigación para llegar al fondo del hecho. A las 16 horas aproximadamente fue hallado por vecinos. O sea, vecinos escucharon un ruido estruando seguramente las explosiones de los neumáticos. Y cuando se acercaron aquí ya encontraron el vehículo en llamas. Entonces llamaron a los bomberos y a los de la comisaría local. Y nos constituimos aquí ya prácticamente una hora después. Encontramos ya totalmente calcinado el vehículo. El vehículo se trata de un automóvil marca Toyota, aparentemente tipo Allian. Con una chapa que no corresponde a esa marca. Corresponde a un automóvil Ford. Y aparentemente no se tiene ningún dato hasta este momento. Solamente esos datos manejamos. Ahora, la persona que está adentro, ¿qué se puede decir? ¿Qué pudieron observar ustedes a primera vista, comisario? A primera fase no se puede identificar el sexo, vamos a decirle, de la persona que está adentro en el asiento de atrás. Prácticamente lo que se observa es un cráneo, nada más. Y más la ropa que ya está totalmente incinerada. Estamos trasladando a la morgue para su estudio posterior por algún patólogo, ¿verdad? Para que realice la individualización del mismo. Si es hombre o mujer, no sabemos nada al respecto porque está calcinado. Se encontró en la parte trasera, ¿verdad? El vehículo. No sabemos cómo llegó hasta el momento, no podemos decir nada concreto. Y mañana continuaremos. Criminalística ya termina hasta el momento también por el lugar. Es un lugar muy boscoso. Entonces, en eso estamos, para ver averiguaciones. Y mañana veremos algún circuito cerrado de cómo aconteció la entrada de este vehículo y todo eso. ¿El vehículo, según las averiguaciones, habría sido robado? Así mismo, el 11 de febrero justamente vino el muchacho, el dueño, y estuvo mirando y constató que efectivamente es, y por el chasis. El número de chapa corresponde a otro vehículo y está a nombre de Taperu y Chabra. Son detalles que nos llevan a ver qué es lo que aconteció. Pero partimos de que el vehículo fue rotado, ¿verdad? En la vía pública. Nada adentro, solamente el cuerpo calcinado. Y nada así fuera de lo que podamos saber, si es que había un arma, algún proyectil o nada.